¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo. Desde la sala de redacción de la prensa de África les presento las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. Incremente los beneficios para los pensionados. Ella es Sila Bukele, de los guitarrosales, compadre, por favor, ¿cuándo lo va a hacer? Cientos de salvadoreños salieron desde el Monumento de El Salvador del Mundo rumbo a la Asamblea Legislativa la mañana de este 30 de septiembre, para denunciar diversas medidas impuestas por el gobierno de Nayib Bukele. Las reformas a la Constitución de El Salvador, la implementación del bitcóin, la reelección presidencial, las reformas a la carrera judicial, entre otras, son algunas de las decisiones gubernamentales que han empujado a la población a manifestarse. Como parte de las medidas de presión, los manifestantes cerraron algunas calles de la capital y al llegar a la Asamblea fueron recibidos con una doble barricada y elementos de la humo. Como respuesta de desagrado, uno de los participantes de las marchas lanzó macarrones hacia las barricadas. Los representantes denunciaron que el gobierno envió a la policía a detener buses y vehículos que transportaban a más manifestantes. Además, se observó una constante documentación de la actividad con drones de la Asamblea. El aumento del precio de la energía eléctrica en El Salvador sería una de las consecuencias de la minería de bitcóin anunciada por el presidente Bukele, como parte de la imposición de la criptomoneda en el país. Según fuentes consultadas, el centro está siendo instalado en la central geotérmica Berlín-Uzulután. De acuerdo a los expertos, la energía geotérmica es uno de los activos energéticos más importantes del país y, al ceder una de sus plantas, se encarecería el precio de la energía, ya que tendría que suplir con otra fuente. Cuando la demanda incrementa en El Salvador se suple con las centrales térmicas. Ahora mismo eso no lo podría hacer por el alto precio de los combustibles. Quiere decir que eso tendría un impacto inmediato en el precio de la factura eléctrica que pagan los ciudadanos, explicaron los expertos. Ante el aumento de casos de COVID-19 que registra El Salvador, algunas alcaldías han implementado sus propias medidas de restricción para reducir el riesgo de contagio entre su población. Las municipalidades de Sociedad y Corinto en Morazán, así como Nueva Guadalupe, Chinameca y Moncagua en San Miguel, han decidido cerrar espacios públicos y prohibir actividades sociales. De esta manera, se suman a las alcaldías que en las últimas semanas han decretado restricciones para tratar de contener los casos de COVID-19. Esto se da mientras el Ministerio de Salud argumenta que no todo está en sus manos a la hora de controlar eventos que generan aglomeraciones. No todo lo decide el Ministerio de Salud, dijo el titular de esa cartera de Estado, Francisco Alaví. Con estas cinco comunas de la zona oriental, ya son al menos 10 las que han tomado este tipo de medidas. A través de un operativo, la Fiscalía General de la República hizo efectiva la captura de personas que se dedicaban al fraude informático y al hurto de información de instituciones financieras. Fueron nueve órdenes de capturas administrativas las que se giraron tras la denuncia a nivel nacional de personas a las que se les extraía su dinero de cuentas bancarias. Muchas de estas denuncias, hechas por usuarios de diferentes bancos, se volvieron comunes en redes sociales. Supuestamente, algunos datos eran solicitados a través de correos electrónicos falsos y llamadas telefónicas. Durante el operativo también se incautaron teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y de almacenamiento, libretas de ahorro y tarjetas de crédito y débito, e incluso tarjetas internacionales. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.